Ok chicos estamos en un nuevo video para el canal y en este caso en este preciso instante Dego Bumisito ha regresado al terror máximo en el canal de Grampa El esposo de Granny, este juego maravilloso que lo jugamos hace un par de días Y a muchos de ustedes les ha encantado y espero poder pasármelo en este video He visto más o menos como poder hacerlo así que merezco muchos likes Minimo 15 mil likes para que Dego se pueda pasar y pueda sacar el final de Grampa en este mismísimo video Así que chicos vayan dejando todo su apoyo para más Granny y Grampa en el canal Le vamos a dar a Start y vamos a comenzar También dejen su like para más juegos de terror y horror ¿no es cierto? Que ya estábamos jugando Bendy y es de terror o horror más que nada Pero no sé no le veo tanto terror a Bendy a veces a algunos screamers Pero estos me mantienen en el horror así que bueno vamos a ir subiendo y relatando este suculento juego con su historia y todo ¿no es cierto? Porque la idea es saber que más pasó con Granny y con Grampa ¿Qué pedo? Ok, ok, es que hago mucho ruido abriendo esto Aquí está la llave verde Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien What the fuck What the... Porque me da mucho miedo esto Me da demasiado miedo Ya ven que esto es lo peor para mí Es el sufrimiento Así que chicos vayan dejando su apoyo y su like Cierra la puerta Es que está un poco más... Es un poco lento este juego O sea, se demora en obedecerme las teclas What the fuck Ok, sí, sí, sí Aquí está este tipo Déjame recoger la otra llave Porque aquí está la otra llave Miren, estaba la... Pero ya deja de taparte los ojos Eh, tengo que tomar la otra llave Pero ¿Cómo voto esto? ¿Cuáles son los fucking controles? A ver, espérate What the... What the fuck ¿Qué pedo? Chicos Es que no sé cómo son los controles Para dejar de tomar la llave Que ahora tengo una llave verde Que no sé para qué sirve Porque no he visto ninguna... Ninguna cosa verde ¿Cómo hago para soltar esta llave? Ese es mi problema No tiene las teclas para poder soltar ¿O será que yo... Que mi teclado no tiene justo... Justo esa tecla para... Para poder botar el... Ok, aquí tengo la llave Ok, y se supone que con esta llave Puedo abrir esto, ¿no? ¡Puedo abrir la puerta oculta! ¡Al fin lo hice! Hicimos el primer avance De Dego Boomisito Entonces Eh, lo que tengo que hacer aquí Es Romper esto, ¿o no? ¿Por qué aparece aquí como rayos? ¿Lásers? ¿Por qué aparecen rayos? En esta habitación Lo bueno es que me puedo esconder Sería bueno esconderme porque... Sí, justamente entró el señor Creo que está el viejo Creo que está por aquí el viejo Sí, lo estoy escuchando Por favor, que se vaya Señor, ya váyase A ver, voy a abrir la puerta Ah, no está No está Creo que se quedó bugueado, ¿no? Escucho algo que suena A ver, chicos Tiene que haber alguna otra llave Pero lo malo es que ahora No puedo soltar esta llave gris Porque no sirve para nada No puedo soltarla Y no voy a poder tomar otro objeto ¿Qué pedo con esto, Boomis? Ok, el señor se puso El señor se puso a limpiar, Boomis Y se acaba de ir Ok, creo que acaba de bajar Acaba de bajar Perfecto Eso me parece muy bien Pero todavía no... Acabo de soltar el... Al fin, al fin entendí Cómo se suelta la llave Les juro que presioné todos los botones Y recién ahora Se viene a soltar la llave Lo malo es que Me acaba de escuchar el tipo Pero bueno Tenemos la puerta de allá abierta Bien Ahora ¿Qué hay que hacer? Uy, no lo sé Pero voy a tomar Por si acaso Si es que no está el señor por acá Voy a tomar La llave verde Voy a tomar la llave verde Ok Ahora no puedo tomar la llave Esto se ha bugueado Ah, ok Al fin, al fin Ok, sí, sí, sí Sí pude, sí pude Me asusto porque no quiero que esto se buguee What the fuck No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No me ha visto Creo que no me ha visto Creo que se va a ir Señor Váyase por favor Ok, ok Me pude esconder Me pude esconder Pero es posible Es posible esconderse cuando viene Simplemente correr Y encontrar Un escondite Yo antes pensaba que era imposible Pero bueno El caballero se tiene que ir Por favor Viejujo ya vete Déjame pasar este juego en paz Ok No sé qué le acaba de pasar Al viejujo Creo que le dio un ataque Un ataque raro De alguna enfermedad ¡Bate! Ok Ahí sí se desbloquea O sea Estaba bugueado Y yo cuando bajo ahí Es cuando me mata No había otra opción Es el peor juego de la vida Se lo juro, boomies Muy bien Al menos tengo la llave verde Vamos a bajar Ya sé ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Escóndete! ¡Escóndete, Dego! ¿Qué pedo? ¿Me vio o no? ¿Me acaba de ver o no? ¿Cómo puedo salir de aquí, boomies? Es que hice un ruido arriba Y vine corriendo abajo Uy, uy, uy Acaba de subir Acaba de subir Ok, lo hicimos, lo hicimos, lo hicimos Hay que correr, hay que correr Hay que correr Creo que hay que correr Creo que hay que correr Aquí está la motosierra, chicos Aquí está la motosierra Tómala, Dego Ok Ok, supongo que esto me va a servir Para matar al viejo Tengo la motosierra para matarlo ¿Cómo se enciende? ¿Cómo se enciende esto? ¿Cómo se enciende? ¡Vamos, vamos! ¡Le doy! ¡Muere! ¡Le di! ¿What? ¿Qué pasó? Igual me mató Si le enterré la... ¿Le enterré la sierra? ¿Cómo funciona la sierra? ¿Cómo funciona? Bueno, no lo sé Pero creo que la sierra Me sirve ¿Habré matado al viejo? No sé si lo habré matado Pero creo que la sierra Sirve para esto, ¿no? Presiona E ¡Ahí está, ahí está! ¡Oh, oh, oh! ¡Así funciona la sierra! Acabo de romper esto ¿Y para qué lo rompí? ¡Hola, señor! Creo que viene Creo que ya viene el tipo Creo que viene el tipo Me voy a esconder Escóndete, Diego Ok, ok Creo que justo me escondo Me escondo justo Porque esto está... Está muy buggeado O sea, es jugar contra los bugs Vamos, vamos, vamos El viejo está afuera Está afuera Pero... Se dieron cuenta que rompí algo Pero ¿para qué lo habré roto? No... No tiene mucho sentido, Boomis ¿Cuál es el siguiente paso? Ahí Creo que me vio ¿Qué onda? Está aquí afuera el viejo Está afuera Creo que se fue Señor Boomis, esto está muy buggeado Voy a salir Pero creo que el viejo está afuera Está buggeado afuera Ok, no No está buggeado A ver ¿Tengo que tomar algo entonces? No, ya estoy haciendo más ruido ¿Pero esto para qué sirve? ¿Qué acabo de hacer? Chicos No sé qué acabo de hacer Y no puedo atacar al viejo Con la sierra Yo pensé que lo podía matar Bueno, pensé Igual en un momento Pensé que iba a estar muerto Pero no Ok, el viejo va a subir El viejo va a subir Y yo voy a bajar rápidamente Ahora sí que sí Ahora sí que sí la hago Ahora sí que sí la hago Vamos Vamos, Dego No me... Ok Corre, Dego Corre, 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 corre Corre, corre, corre Escapa, 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 escapa Tú puedes, tú puedes, tú puedes Tengo que bajar y esconderme Aquí, donde sea, donde sea, donde sea Donde sea Escóndete, Dego Escóndete Ok No sé si está No sé si está el viejo Ok, 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 ok Ahí está Miren, ahí hay un candado rojo Tengo que abrir por acá Y la puerta en teoría O sea, la llave en teoría Está por aquí Ok ¿Dónde te Dego? Toma la llave Lo tengo, lo tengo, lo tengo Y la puerta está por acá La puerta está por acá Ábrete, 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 ábrete Oh my gosh ¿Qué pedo? ¿Qué pedo eso muerto? What the fuck What the fuck ¿Qué es esto? What the fuck ¿Qué es esto? ¿Dónde estoy? Creo que viene el señor Por acá ¿Qué es esto? ¿Vieron eso? Eso no es ¿Pero cómo? ¿Cómo ha traspasado a esa persona? ¿Dónde rayos estoy ahora? What the fuck ¿Qué es esto? ¿Por qué me atrapó aquí? ¿Qué onda? Sáquenme de aquí No, me acaban de atrapar No ¿Qué es esto? ¿Dónde aparecía? ¿Aparecía ahora? ¿Este es el final? ¿Este ha sido el final? ¿Qué? Acabo de aparecer en la misma zona Creo que saqué un final No sé qué clase de final fue ese No sé si fue el final bueno O el final malo Porque hasta ahora No sé qué más se puede hacer O sea, es el único camino Hasta ahora que he visto What the fuck What the fuck What the fuck Corre, Diego Corre, corre No, ni siquiera me puedo esconder aquí Chicos, ya me rindo Me rindo Pero al menos hemos sacado un final Y casi, casi Pudimos escapar del viejo Pero aparecen enfermos O sea, no sé qué onda Este es un psiquiátrico O no sé si será realmente La casa del viejo Pero tienen que dejar su apoyo Su like Para más finales de Grandpa El esposo de Granny Y para más Granny Obviamente Así que eso más que nada Boomy Si nos vemos En el próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!